Fiat quiere demostrar que su nuevo 500X no solo tiene la silueta de un crossover o camioneta de Sport Utility, sino que es un verdadero todoterreno, al menos en las versiones con tracción integral, es decir, las que pueden enviar una porción de la fuerza del motor a las ruedas traseras cuando las delanteras patinan. Y si de patinar se trata, no hay ningún suelo que tenga menos adherencia que el hielo, por eso la casa italiana llevó al nuevo 500X a una pista sobre un lago congelado en Suecia. Así, los técnicos e ingenieros de la marca probaron a fondo las cualidades del sistema de tracción del nuevo familiar. El auto normalmente tracciona con las ruedas delanteras, pero cuando se registra un patinamiento, un embrague especial acopla los engranajes y el eje cardan que transmiten la fuerza hacia el eje trasero. La electrónica y los múltiples sensores del auto determinan cuándo y en qué medida se reparte la fuerza. El resultado es un sistema muy eficiente que suma adherencia y una cuota de seguridad más alta en pisos rebaladizos. Por supuesto, los pilotos experimentados lo pueden aprovechar mejor, como se ve en las imágenes, con toda la fuerza aplicada al piso, pudiendo encarar curvas de alta velocidad con derrapes controlados, algo que difícilmente podría lograrse con tracción simple delantera o trasera. Este sistema de tracción está desarrollado en conjunto con SIP y lo utiliza el nuevo Renegade, que ya comienza a producirse en Brasil y que este año llegará a la Argentina. Y adivinen qué, también estuvo jugando en el hielo sueco, demostrando además que con su altura y suspensiones eficientes puede encarar los terrenos más dificultosos casi casi sin limitaciones. Pero SIP y Fiat no son las únicas marcas que prueban sus vehículos en el hielo. Con su programa Driving Experience, Porsche ofrece algunos cursos por usuarios, vendedores o periodistas. Días atrás estuvo en Levi, Finlandia, con su línea de productos completa, incluyendo el Bestial 918, el primer superdeportivo híbrido de la marca, que tiene 887 caballos, combinando su poderoso motor V8 con dos propulsores eléctricos. El objetivo de estos cursos es que el conductor aprenda a controlar los deslizamientos utilizando la potencia y la dirección del auto en la combinación justa. Y por supuesto Audi también aprovecha todos los inviernos para dar cátedra con su conocido sistema de tracción integral denominado 4. Pero el año pasado la marca fue un poco más allá, citó a Matthias Ekström y Timo Jaider, dos campeones del DTM alemán, para que se batieran a duelo con nada menos que dos impresionantes rurales RS6 de doble tracción y 580 caballos. Y por supuesto les dio vía libre para hacer lo que quisieran, hasta romper los autos y quedar tirados en el hielo. Pero volviendo a los autos terrenales, el Cipro Renegade, de hecho en el Mercosur, ya está casi listo. Y como en Brasil, donde se producirá, difícilmente encuentre hielo, sería bueno probarlo acá en el sur argentino. Y obviamente invitar al equipo de TN Autos.